Buenas a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Davos Zeneise. Como bien leyeron en el título, vuelven las tier lists. Y hoy les traigo una tier list que espero que les guste mucho. Se trata de las mejores remontadas de la historia de la UEFA Champions League. Tal y como la hemos conocido con el formato de antes. Desde el 1993 hasta el 2024. Es decir, hasta el día de la fecha. Como pueden observar, acá tenemos 4 eslabones. Que se separa el top 5, del 6 al 10, del 11 al 15 y del 16 al 20. Y acá por debajo tenemos 20 icónicas remontadas de la máxima competición europea a nivel clubes. Y hoy vamos a enumerarlas. Si quieren después digan si consiguen con mi top. Y si creen que faltó alguna remontada que no está presente justamente en una de estas 20. Sin más parámbulos, comencemos con la tier list. Comenzamos con una de las más icónicas. Milan contra Liverpool. Entiendo que quizá para mucho no llega a ser remontada. Porque justamente remontar es ir perdiendo y dar vuelta al resultado. Pero en este caso que es una final. Todos sabemos lo que ocurrió en aquella final. Donde el Milan iba ganando 3 a 0. Y se fue al entretiempo básicamente campeón de la Champions. Y el Liverpool lo empata 3 a 3 en el segundo tiempo. Comienza el partido con un gol de Maldini. Luego el doblete de Hernán Crespo. Y en el segundo tiempo llega el histórico gol de cabeza de Steven Gerrard. Después el gol de Schmitzer. Y finalmente el gol de penal de Xavi Alonso. En la máxima remontada en una final de Champions. Y yo considero que por ser en una final. Por los equipos históricos que se han enfrentado. Y por la diferencia que había para mí. En el plantel del Milan. En el plantel del Liverpool. Si vos ves nombre por nombre. El Milan tenía bastante mejor equipo. Esta es una de las 5 mejores remontadas de la historia de la UEFA Champions League. Como mínimo. Para muchos será directamente la mejor. Pero para mí en el top tiene que estar sí o sí. Seguimos. Nos toca una más reciente. PSG contra Barcelona. Octavo de final de la UEFA Champions League del año 2017. La única vez en la historia que se remontó un 4 a 0 en la Champions. La IA la gana justamente el equipo de París 4 a 0. Con un gol de Draxler. Doblete de Di María. Y un gol de Edinson Cavani. Y la vuelta la gana el Barcelona 6 a 1. Con 3 goles faltando 8 minutos. Recuerda aquel golazo de tiro libre de Neymar para el 4 a 1. El gol de penal de Neymar para el 5 a 1. Y finalmente el histórico gol de Sergi Roberto para el 6 a 1. Y que el Barcelona avance a los cuartos de final. No solamente es la única vez que se remontó un 4 a 0. Sino que es la única vez en la historia de la Champions. Donde se remontaron 4 goles de ventaja. Es decir que no hubo una remontada de un 5 a 1. De un 6 a 2 ni siquiera. Muchos obviamente hablarán de la polémica. Porque es cierto que al Barça en aquel partido le dan un penal que claramente no era. Que es justamente el 5 a 1. Pero aún así el hecho de meter 6 goles hermano. Y remontar un 4 a 0. Y además la mayoría hemos visto esto en vivo. Creo que nos trae un grandísimo recuerdo. Lo único malo quizá que tiene esta remontada en comparación a las demás es en la fase en la cual fue. Porque como mencioné antes fue en los octavos de final. Y acá hay remontadas en finales y en semis. Que en mi opinión tienen más validez. Por lo que voy a poner la histórica remontada del Barcelona y que no se me enoje ningún culé. En 6 a 10. Entiendo que muchos creemos que es la mejor remontada de todas estas. Pero viendo las que hay creo que pueden haber mejores que esa. Si veo que no llego a 5 mejores la subo a 1 a 5. Pero por ahora lo voy a dejar en un sólido 6 a 10. Seguimos y bueno. Ahora vamos con una picante. Liverpool contra Barcelona. Semifinal de Champions año 2019. Un Barcelona que venía a eliminar al Manchester United y al Lyon. Que dependía muchísimo de Lionel Messi. Y también de Ter Stegen que estaba a un nivel increíble. Y un Liverpool que venía a eliminar al Bayern Munich. Al Porto y que venía a ser también finalista de la última Champions. Y en aquella edición el objetivo claramente estaba puesto en la orejona. La ida la gana el Barcelona 3 a 0 en el Camp Nou. Con doblete de Messi y un gol de Suárez. Dembélé tiene aquel mano a mano último minuto que lo erra. Y la vuelta al Liverpool la afrontaba sin Mohamed Salah y sin Roberto Firmino. Dos titulares bastantes importantes en ese equipo. Y aún así en el partido de vuelta el Liverpool gana 4 a 0 en Anfield. Mete dos goles Origi, mete dos goles Wijnaldum. Y el Barça que inclusive tenía a su favor el gol de visitante. Porque si metía un gol y perdía 4 a 1 avanzaba de todas maneras el equipo español. Pero no pudo convertir en ninguno de los minutos del partido de vuelta. Y para mí esta remontada por ser semifinal. Porque faltaban dos de sus figuras. Y porque muy poco se lo esperaban. Por lo menos yo creía que el Barça después del 3 a 0 en la ida. Era un hecho que iba a jugar la final. Para mí esta remontada es una de las cinco mejores. Creo yo, de todas las que están acá. Por lo tanto la voy a poner en 1-5. Y me quedan dos del Liverpool por ahora en el top 5. Vamos a ver cómo sigue esto. Pero bastante bien el Liverpool hasta ahora. Seguimos con una icónica, impresionante. Manchester United contra Bayern Munich. Y aprovecho también que acá veo la otra para matar dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque en esa Champions el Manchester United mete una remontada épica. En la semifinal y en la final. Por lo tanto recordamos las dos. Y ahí veo dónde poner cada una. La de la semifinal fue justamente en la temporada 98-99. Donde el Manchester United más tarde ganaría el triplete. Y estaba enfrente una Juventus que tenía un equipazo. Era la Juventus de Carlo Ancelotti contra el Manchester United de Ferguson. La ida la comienza ganando 1-0 la Juventus. Y al minuto 92 lo empata Ryan Giggs. Y queda 1-1 en Old Trafford. Y la vuelta en Turín a los 10 minutos iba ganando 2-0 la Juventus. Con doblete de Inzaghi. Y el Manchester United lo remonta 3-2. Quedándose con el global del 4-3. Habiendo empatado la ida al último minuto. Y habiendo remontado un 2-0 a 3-2 en la semifinal. Pero en la final para mí pasa algo aún mejor. Que fue contra el Bayern Múnich. Que el arquero era Oliver Kahn. Y que también estaba en la defensa Lothar Matthaus. Y a los 6 minutos comenzó ganando el Bayern Múnich. Y al minuto 90 seguía ganando 1-0 el Bayern Múnich. Minuto 91 lo empata el Manchester. Minuto 93 lo remonta el Manchester. Dos goles muy similares. Y para colmo los dos que meten el gol son los que justamente ingresan desde el banco de suplentes. Los dos cambios que hace Ferguson en esa final. Scheringham el primero. Y Solskjaer el segundo. Por lo que para mí estas dos remontadas son históricas e impresionantes de la Champions League. Voy a poner obviamente la de la final en 1-5. Porque fue en una final. Porque también son dos equipos históricos. Y porque al minuto 90 iba 1-0 el Bayern Múnich. Y en dos minutos se lo remontó el Manchester. Y la de la semifinal la voy a poner en 6-10. Aunque es una excelente remontada. Creo que ese Manchester tenía con qué para hacerlo. Seguimos con la siguiente que es completamente histórica. Temporada 2003-2004. Un Milan que venía de ser campeón de la Champions. Se enfrentaba al Deportivo La Coruña. Y claramente el favorito era el Milan. Contaba con Dida, con Cafú, con Nesta, con Maldini, con Pirlo, con Sidorff, con Kaká. Con Shevchenko que ganó el Balón de Oro ese año. Con Gattuso. Y el partido de Ida lo ganó 4-1 el Milan. Creo que absolutamente nadie se imaginaba lo que podía llegar a ocurrir en el partido de vuelta. 4-0 ganó La Coruña. Y el equipo de Ancelotti se termina quedando afuera de esa Champions. Después de ganar 4-1 la Ida por un 5-4 en el global. Esto fue en cuartos de final. Porque en octavos La Coruña había eliminado a Juventus. Y en Semin se queda afuera finalmente con el Porto de Mourinho. Yo creo que como remontada esta debe ser la más sorprendente de todas. Porque imagino que muy pocos esperaban que La Coruña le meta 4 al Milan y lo deje afuera. Por ese motivo la voy a poner en 6-10 también. Junto a la histórica del Barça con el PSG. Y junto a la del Manchester con la Juventus. Y vamos a ver qué voy a hacer con las que siguen. Porque la verdad es que son todas muy buenas. Seguimos y nos toca una bastante histórica también de la misma Champions año 2004. Real Madrid contra el Mónaco. La época donde al Madrid le costaba un montón poder pasar los octavos de final de la Champions. Y un Real Madrid que contaba con figuras como Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, Raúl González Blanco, Guti, David Beckham, Figo, Iker Casillas. Y el partido de ida, el Real Madrid lo ganó 4-2. Y en el partido de vuelta, el Madrid comienza ganando. Es decir que en un momento el Global iba 5-2. Con el Madrid ganando los dos partidos. Y el Mónaco mete el 1-1, mete el 2-1, mete el 3-1. Empareja el Global y termina avanzando por gol de visitante. Remontó el partido de vuelta y por el gol de visitante a su favor. Debido a que perdió 4-2 en el Bernabéu. Termina avanzando a la siguiente fase. Esto si no me equivoco fue en cuartos de final. Y después de esto el Madrid tuvo varias Champions donde no pudo pasar de octavos. Luego el Mónaco le gana al Chelsea en la semifinal. Y pierde finalmente el último partido también con el Porto de Mourinho. Yo creo que esta remontada fue muy sorprendente e inesperada. Por lo que también la voy a poner en 6-10. Y obviamente luego tendré que hacer modificaciones. Pero bueno, hasta ahora iría quedando de esta manera. Vamos con una de mis remontadas favoritas. Y con una remontada que me gustó mucho en los últimos años. Que fue en la Champions 2018-19. Una edición donde hubo un montón de remontadas. Una de esas fue la del Manchester United contra el PSG. El partido de ida en Old Trafford. El PSG lo ganó 2-0. Con un gol de Kimpembe y otro de Kylian Mbappé. También recuerdo que expulsan a Paul Pogba en ese partido. Y la realidad es que el Manchester estaba un pie afuera de esa Champions. Iba a jugar a Francia sabiendo que era muy difícil que pueda remontar ese 2-0 de local. Pero apenas comienza el partido. Gol de Lukaku con error de la defensa del PSG. Luego el PSG lo empata. Pero rápidamente Lukaku pone el 2-1. Y el Manchester estaba a un gol de avanzar. Lo que sucedió en el segundo tiempo fue que el United no atacó mucho sinceramente. Inclusive recuerdo que Mbappé rumó mano a mano. Que el PSG había metido un golpe en offside. Y al último minuto al Manchester le cae un penal del cielo. Que se cobra mediante el VAR. Marcus Rashford lo cambia por gol. Y el Manchester gana 3-1. ¿Por qué me gusta mucho esta remontada? Más allá de que yo en Europa siempre fui el United. Primero porque fue contra el PSG. Y segundo por cómo se dio. Los primeros dos goles son dos errores defensivos del PSG. Y el último gol del Manchester. Es un penal con mucha mala suerte de Kimpembe si no me equivoco. Pero es un penal que cae del cielo literalmente. Es como que el Manchester no hizo mucho para remontar aquella vez. Teniendo en cuenta eso. Y teniendo en cuenta que fue en octavo y final. Yo creo que esta puede ser 11-15. O por qué no directamente 16-20. Eso lo vamos a ir viendo. Pero ya es la primera remontada que pongo debajo del top 10. Y ahora sí seguimos con una de las remontadas más inesperadas de todas. Creo que también la gran mayoría recordamos esta serie. Seguió por la semifinal de la Champions del año 2019. Se enfrentaba un equipazo como lo era el Ajax de Amsterdam. Que había eliminado en octavos al Real Madrid. En cuartos a la Juventus. Y en semifinales eran claros favoritos para eliminar al Tottenham de Pochettino. Que venía también de sacar al Manchester City de una manera bastante polémica. El partido de ida se jugó en Londres. Y lo ganó el Ajax 1-0. Y el partido de vuelta lo iba ganando también el equipo holandés 2-0. Es decir, un global de 3-0. Y quedaban solamente 45 minutos. Y bueno, la historia final ya la conocemos. Hack-trick de Lucas Moura. Para colmo el tercer gol fue literalmente en la última jugada del partido. Y termina avanzando el Tottenham por gol de visitante. Un global de 3-3. Pero el Tottenham haciendo los 3 goles en Holanda. Y además de eso, Lucas Moura es diestro. Y los 3 goles los hizo con la zurda. Un dato increíble. Esta remontada para mí tiene que estar claramente en 6-10. Es una de las mejores que vi en mi vida. Muy inesperada. Y además fue una semifinal. Creo que las dos remontadas de la semifinal de esa temporada fueron muy buenas. La de Liverpool la puse un poco más arriba. Porque creo también que generó mucho más revuelo en ese momento. Pero bueno, por ahora me va quedando así. Y capaz tenga que hacer alguna otra modificación. Porque ya se me llenó el 6-10. Seguimos. Tenemos Bayern Múnich contra Inter. Champions 2011. Octavo del final. Recordemos que en la última división, es decir, la del 2010. La final había sido esa. Bayern contra Inter que gana el Inter 2-0 con doblete de Diego Milito. Pero en este caso, el Inter ya no contaba con Mourinho. Porque se había ido al Real Madrid. Y el Bayern Múnich estaba de vuelta con Luis Van Gaal. El partido de ida lo gana el Bayern Múnich por 1-0. Con un gol de Mario Gómez. Y el partido de vuelta en Alemania. Comienza ganando el Inter con gol de Samuel Eto'o. Pero el Bayern Múnich inmediatamente lo remonta. Y se va al entretiempo ganando 2-1. Con un global de 3-1 justamente. Luego Arjen Robben tiene una jugada clarísima. Que la saca a un defensor del Inter en la línea. Que podría haber sido tranquilamente el 4-1. Y luego ya sabemos lo que termina ocurriendo. Golazo de Sneijer de afuera del área para el 3-2. Golazo de Pandev faltando 2 minutos para el 3-3. Y terminan avanzando por gol de visitante en una remontada épica. Y ganando obviamente 3-2 en Allianz Arena. Después en cuarto de final este mismo Inter se come 7 goles. Con el Schalke 0-4 de Neuer. 5-2 pierde la ida. 2-1 pierde la vuelta. Inclusive en esa serie es el famoso gol de Stankovic. Que a mí me gusta tanto. Que le pega de volea de casi mitad de cancha. Luego de que Manuel Neuer corte a cabecear. Pero bueno. Analizando esta remontada yo creo que es épica. Porque le ganan 3-2 al Bayern en Allianz Arena. Pero también tenemos que tener en cuenta que fue en octavo de final. Y que tenemos que compararlas con todas las demás que hay. Por lo que la voy a terminar poniendo en 11-15. Claramente. A esta remontada del Inter contra el Bayern Munich. Y tenemos que seguir con esta tier list. Tenemos Barcelona contra Roma. Champions 2018. Otra completamente inesperada. Creo que la mayoría nos acordamos de esa remontada. La ida la gana el Barcelona 4-1 en el Camp Nou. Tiene el partido de vuelta. 1-0. Gol de Edin Seco. 2-0. Gol de Daniele de Rossi. Y 3-0. Gol de cabeza de Manolas. La Roma termina ganando 3-0 de local. Y termina dejando afuera el Barcelona en aquella edición de Champions. Un Barcelona que era bastante candidato en esa edición de Champions. Y que más que nada también era candidato en esa serie. Con el 4-1 en la ida absolutamente nadie se esperaba que la Roma pueda remontar. Y lo termina logrando. Yo esta remontada la voy a poner en 6-10. Así como están escuchando. Pero como pueden ver me quedaron 6 remontadas en el 6-10. Y tengo que subir o bajar alguna. Y creo que voy a terminar subiéndole al Barça contra el PSG. La voy a situar en 1-5 provisoriamente. Y vamos a ver cómo sigo avanzando con la tier list. Seguimos con otra de la edición 2018-19. Literalmente la Champions de las remontadas. Una remontada histórica. Se podría decir la última gran noche de Cristiano. En un mano a mano de UEFA Champions League. Luego de esto ha metido goles importantes. Pero que no sirvieron para que su equipo avance. Creo que esta serie de Cristiano fue histórica. Y la última gran serie de él. El partido de ida en el Wanda Metropolitano. El Atlético lo gana 2-0. Y el partido de vuelta en la cancha de la Juventus en Turín. El equipo local gana 3-0. Con hack-trick de Cristiano Ronaldo. Y todo el trasfondo que había también de los hinchas del Atleti. Cristiano criticando a CR7 por su pasado en el Real Madrid. Cristiano saliendo de la cancha de Atleti después del partido de ida. Diciendo que él tenía 5 Champions y que el Atleti 0. Cristiano también dando un mensaje que iba a remontar el partido. Y bueno, terminó lográndolo con aquel hack-trick. Creo que esta remontada de Cristiano básicamente. Más que de la Juventus. Termina estando en 6-10. Me voy a tomar el pequeño atrevimiento. En bajar a la increíble remontada del Mónaco contra el Real Madrid en 2004. Y voy a también bajar la del Manchester United contra el PSG. Y la del Inter contra el Bayern Múnich. Porque me estoy quedando sin espacio. Me la tengo que jugar un poco. Por lo que seguimos con la que viene. A ver. PSG contra el Chelsea. Año 2014. Cuartos de final. Lo recuerdo. Un PSG que venía de golear en octavos al Leverkusen. La había metido como 6 goles. Y el Chelsea que lo dirigía Mourinho. Había eliminado en octavos al Galatasaray. El partido de ida en Francia lo gana 3-1 el PSG. Recuerdo un gol de Pastore. Uno de la Bessi y otro de David Luiz. Y el partido de vuelta comienza ganando el Chelsea 1-0 con gol de Schurle. Y faltando 2 minutos mete un gol de Mbaba. Y de ahí el icónico festejo de Mourinho. Corriendo toda la cancha para ir a festejarlo. Y termina avanzando el Chelsea por gol de visitante. Con un global de 3-3. Lo loco es que en la temporada siguiente. En la 2014-15. En octavo de final. Se enfrenta el PSG contra el Chelsea. También empatan 3-3. Pero esta vez pasa el PSG por gol de visitante. Pero bueno. Esa serie fue en octavo de final. Esta fue en cuartos. Luego el Chelsea queda afuera contra Atlético de Madrid. El Cholo Simeone. Y creo que esta es una buena remontada. Muy buena remontada. Pero bastante similar a la del Manchester United. Con Marcus Rashford. Por lo que también la voy a poner en 16-20. Y vamos con una de las remontadas más infravaloradas de la UEFA Champions League. Yo me acuerdo de toda esa serie. Y creo que no se recuerda tanto. Porque la Champions 2012 creo que fue una Champions donde tuvo equipazos. Si vos ves las semifinales estaba el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Múnich y el Chelsea. Que en nombres era el peor de los cuatro. Y es el que termina siendo campeón. Y obviamente ese Chelsea se recuerda mucho a la final épica contra el Bayern Múnich. Porque fue increíble. Y la semifinal épica contra el Barcelona. Porque también fue increíble. Pero en los octavos de final. Ese Chelsea le gana al Napoli. En una serie que tuvo de todo. Un Napoli que contaba con Edinson Cavani, con Ezequiel Lavesi, con Cannavaro, con Hamsic. Recibió al Chelsea en octavos. Y la IA la ganó 3-1. Un Chelsea dirigido por André Villasboas. Yo recuerdo al término de ese partido ir a la casa de mi abuelo. Y que aparezca en la televisión el Napoli de Lavesi y de Cavani. Con un pie en los cuartos de final de la Champions. Creo que está bien puesto el título. Pero me acuerdo que ya se daba por sentado que el Chelsea iba a quedar eliminado. Quien se esperaba que después iba a salir campeón. Pero básicamente en el partido de vuelta, el Chelsea fue con otro entrenador. En la semana, porque hubo como dos o tres semanas entre un partido y otro. Asume Roberto Di Matteo. Y el partido de vuelta el Chelsea lo gana 4-1. Con un gol de Ivanovic al minuto 105. Y la largue. Yo me acuerdo de ver ese partido y la verdad que no lo podía creer. Para mí es una remontada muy infravalorada. Y sabiendo también que el Chelsea queda como campeón después de esta histórica remontada. Yo la iba a poner en 11-15. Obviamente también metió un gol de Roigua en 9-5. Que era básicamente el mejor jugador de ese Chelsea para mí. Seguimos. Y vuelve a aparecer el Barcelona. Para una remontada justamente contra el Chelsea. En el año 2000. Cuartos de final de Champions. La ida la gana el Chelsea 3-1. Y la vuelta la gana el Barcelona 5-1. En tiempo extra. El Barça de Luis Vangal. Que ya contaba con Puyol. Contaba con Xavi Hernández. Los dos muy jóvenes. Y obviamente Luis Figo, Kluivert, Rivaldo. Y demás figuras que tenía el equipo catalán. En el partido de ida el Chelsea mete 3 goles en 8 minutos. Y llega a la media hora del partido ganando 3-0. Y en el segundo tiempo descuenta Luis Figo. Y termina ganando el Chelsea 3-1 el partido de ida. Mientras que en el partido de vuelta el Barça gana 3-1. Y en tiempo extra mete 2 goles más. Y termina ganando 5-1. Por lo que avanza finalmente a semifinal. Que termina quedando sorpresivamente afuera con el Valencia. Recordemos que después el Valencia pierde la final 3-0 contra el Real Madrid. Esta es una muy buena remontada. Y además fue un cuarto desde el final. Por lo que la dio a poner al lado de la Ivanovic. Justamente que recordamos recién. Termina quedando en 11-15. Y de a poco va quedando. Seguimos. Manchester City-Real Madrid-Champions 2021-22. La serie más inexplicable que vi en toda mi vida de la Champions. En mi opinión, previo a este partido el Manchester City era favorito. Y en el partido de ida en Etihad a los 30 segundos mete el gol Kevin De Bruyne. Y a los 10 minutos ya iba ganando el Manchester City 2-0. Descuenta el Madrid 2-1. Y se pone el Manchester City 3-1. Descuenta el Madrid 3-2. Y se pone el Manchester City 4-2. Y finalmente vuelve a descontrar el Madrid. Se pone 4-3. Y el partido de ida lo gana el Manchester City 4-3. Pero parecía que lo había ganado el Real Madrid. Porque se olía que en la vuelta en el Bernabéu podían llegar a remontarlo. Y que el Manchester City no había sacado la ventaja que podría haber sacado. Pero en el partido de vuelta, al minuto 73, Marés pone el 1-0 para el Manchester City. 5-3 que era el global. En el minuto 88 hay una jugada increíble donde la sacan en la línea. En el minuto 89 hay una atajada impresionante de Thibaut Courtois a Grilich. Y quedaban 4 minutos y el Madrid tenía que hacer 2 goles para por lo menos ir a tiempo extra. Y sorpresivamente llega el gol de Rodrigo para empatarlo 1-1. El otro gol de Rodrigo para ponerse 2-1. Y en tiempo extra el gol de Benzema para que el Madrid gane 3-1. Y remonte el partido, el global, la serie y se ponga 6-5. Y termine avanzando en la final. El dato más particular de toda esta serie es que reglamentariamente un partido de ida y vuelta en la estadística. Se contabiliza los 180 minutos, los 90 de la ida y los 90 de la vuelta. Y en esos 180 minutos el Manchester City estuvo en ventaja en la serie durante 179 minutos. Y algunos segundos inclusive. Desde el gol de Kevin De Bruyne hasta el segundo gol de Rodrigo. En todos esos 180 minutos estuvo en ventaja el Manchester City en la serie. Yo creo que contextualizando lo que eran ambos equipos. Los entrenadores que se enfrentaron, Guardiola contra Celotti. Semifinal, el Real Madrid que encima remonte de esa manera. Para mí esta remontada es 1-5. Sí señores. Es 1-5 y se pone en el top 5. Una cosa impresionante. Y ahora seguimos con otra muy reciente también. Bayern Múnich contra el Real Madrid. Semifinal de la Champions 2024. Partido de ida en Allianz Arena. Empatan 2-2. Mete un gol de Loizanet y Harry Kane para el equipo local. Mete dos goles Vinicius para el equipo visitante. Tiene el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid estaba jugando mejor. Pero aún así Alfonso Davies mete un golazo y pone en ventaja al equipo alemán. Y los minutos corrían y el Real Madrid no lo podía remontar. Y se estaba quedando afuera. Y si bien muchos creíamos que el Madrid podía remontarlo tranquilamente. Porque después de tantas remontadas. Creo que muy poca gente se puede atrever a dar por muerto al Madrid en Champions. El equipo español volvió a desafiar a toda esa gente. Y lo remontó con un doblete de José Lu. Que ingresó al minuto 81 y marcó dos goles. Al 88 para empatarlo. Y al 90 para darlo vuelta. Después al último minuto hubo un gol anulado del Bayern Múnich. Bastante polémico. Porque el árbitro cobra offside antes de que siga la jugada. Y los futbolistas del Madrid dejan la jugada de lado. Ya he opinado al respecto de eso en su momento. Pero el Madrid termina remontándolo con un doblete de José Lu. Que había ingresado del banco. Y termina clasificándolo al final. Y siendo campeón claramente. Creo que el Madrid nos ha acostumbrado a tantas remontadas. Que parecería normal quizá. Pero si te pones a pensar. Estaba jugando en la semifinal de Champions. Minuto 88. Y se estaba quedando afuera. Y en los 3 minutos ya había remontado el partido. Creo que esta merece ser 6-10. Y voy a tener que bajar la de Cristiano. Que si bien fue increíble e icónica. Aquel hack trick al Atlético de Madrid. Termina siendo un octavo de final. Y es por eso que priorizo la del doblete de José Lu. Claramente. Seguimos. Y de vuelta aparece el Real Madrid. A ver. Octavo de Champions 2022. Creo que todos nos acordamos de esta remontada. El PSG de Neymar. De Messi. Y de Mbappé. Le gana la ida 1-0 al Real Madrid. Con gol de Kylian. Justamente al último minuto. Un golazo. Y en el partido de vuelta comienza ganando el PSG. Y en el segundo tiempo. El Madrid lo da vuelta con un hack trick impresionante de Karim Benzema. Una remontada también histórica. Una remontada muy buena. Que la voy a terminar poniendo en 11-15 también. Junto con la de Cristiano Ronaldo. Para mí es mortal esa remontada. Ese hack trick de Benzema. Y como luego el Madrid termina siendo campeón de esa Champions justamente. Pero creo que 11-15 está bastante bien para esa muy buena remontada. Pasamos a otra de mi queridísimo Manchester United. Uff. Una remontada también muy buena para mí. Fue en los octavos de final de la Champions League 2014. El Manchester volvía a jugar una competencia internacional. Sin Ferguson después de 27 años. Le tocó el Olympiacos de Grecia. Y el partido de ida justamente en Grecia perdió 2-0. Mientras que el partido de vuelta en Old Trafford. El Manchester gana 3-0. Con un hack trick de Robin Van Persie. Un golazo de tiro libre el tercero para colmo. Y una remontada que a mí personalmente me encantó. Me gustó muchísimo. De todas maneras la voy a poner en 16-20. Si bien es muy similar a estas dos. La de Benzema y la de Cristiano. Creo que el PSG y el Atlético de Madrid. Tenían el mejor equipo que este Olympiacos. Y como los tres fueron octavos de final. Termino dejándolo de esta manera. Las dos del Manchester en octavos. Terminan quedando en 16-20. Y finalmente vuelve a aparecer el Barcelona. Esta vez contra el Milan. Con una remontada impresionante. Octavos de final de la Champions League del año 2013. Partido de ida. El Milan gana 2-0 contra todo pronóstico. El candidato claramente era de Barcelona. Aún así el Milan pudo sacar la ventaja de local. Pero en el Camp Nou. El Barcelona gana 4-0. Dos golazos de Messi. Un gol de Villa. El último de Jordi Alba. Y un Barcelona que seguía vigente. Inclusive después en cuartos elimina al PSG por gol de visitante. Y bueno. Ya después en semis. Se come una goleada con el Bayern Múnich. Creo que esta remontada es muy buena. Que también merece estar en 16-20. Lógicamente me terminaron quedando en 16-20. Cinco series de octavos de final. Y bueno. Ya después. En adelante. Las que fuimos mencionando. Estoy bastante conforme. Por como me quedo. Sinceramente. No se que piensan ustedes. Si les gusto esta tier list. Y si les gusto el video. Me ayudan un montón. Dejando su me gusta. Y suscribiéndose al canal. Y comentando como siempre. Tu opinión. Gracias por llegar hasta acá. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.